Ya no quiero más, por eso alejarte solamente hasta un mil Ya no quiero más ni verte a las caras a ti Ahora por lo menos me sobran todas las baby Ya no pago ni una y ahora llegamos a ti Ya no quiero más, por eso alejarte solamente hasta un mil Ya no quiero más ni verte a las caras a ti Ahora por lo menos me sobran todas las baby Ya no pago ni una y ahora llegamos a ti Ya no quiero ni volverte a verme Me rompiste el corazón y eso baby fue una vez Y eso nunca lo esperé Ahora me mandas un mensaje pero del chat ya te bloqueé Ahora con mucho más yo voy a salir A diario rompo la disco con la baby Y eso tú no lo pensabas Que ahora incluso hasta tu amiga me llamaba No me llames más, no te quiero ver En tus mentiras no voy a caer Lo que pasó lo dejé en el ayer Ahora eres tú la que voy a perder No me llames más, no te quiero ver En tus mentiras no voy a caer Lo que pasó lo dejé en el ayer Ahora eres tú la que voy a perder Ya no quiero más Por eso alejarte solamente hasta un mil Ya no quiero más ni verte a las caras a ti Ahora por lo menos me sobran todas las baby Ahora por lo menos me sobran todas las baby Ya no pago ni una y ahora llegamos a ti Ya no quiero más Por eso alejarte solamente hasta un mil Ya no quiero más ni verte a las caras a ti Ahora por lo menos me sobran todas las baby Ya no pago ni una y ahora llegas más de un mil Y yo parto pa' la disco Antes tenía una nena y ahora tengo más de cinco No digas que me extrañabas Si pensándome todos el día igual tú me engañabas Me mentía, me fallabas Y todo lo que me dijiste se fue con lo que jurabas De ti no quiero nada Ahora vete y no regreses porque esto ya se acaba No quiero más por eso alejarte solamente hasta un mil Ya no quiero más ni verte a las caras a ti Ahora por lo menos me sobran todas las baby Ya no pago ni una y ahora llegas más de mil Dale, fin, flex, ay I'm the key night, the producer, uh Tumorio Z, da Purchase your trust Peligroso Dangerhood Records, uh DHR Ay, ay ��filis Independient Trit care tú Tumorio SO Gracias por ver el video.